en el video de hoy vamos a ver las 6 novedades que mas me han gustado de miui 11 la capa de personalizacion de xiaomi antes de seguir con las 6 novedades os comento que la version que vamos a ver de miui en este xiaomi mi 8 es de xiaomi.eu en version beta asi que pueden aparecer algunos textos sin traducir y algunas de las novedades no funcionan aun del todo bien pues es la segunda beta que ha aparecido y aunque es perfectamente usable para el dia a dia aun tiene algunos fallos por pulir uno de los motivos por los que a mucha gente no le gusta miui es porque no se acostumbra al hecho de no tener cajon de aplicaciones bueno pues eso con miui 11 se acabo pues una vez que habilitamos esta opcion podemos acceder a todas las aplicaciones desde el cajon de aplicaciones y las apps que uses con mas frecuencia pues las puedes sacar fuera del cajon creando un acceso directo y asi tener la aplicacion siempre a mano ambient display es una de las opciones que nos vamos a encontrar en los ajustes que nos permite por ejemplo mostrar la hora en la pantalla de bloqueo junto a una animacion con una iluminacion muy baja para que no afecte al consumo de la bateria el tipo de funcionamiento de esta opcion lo podemos configurar para que este el tiempo que queramos y como vemos podemos elegir entre un monton de temas ademas una opcion muy interesante es que podemos crear recordatorios que nos avise cada vez que bloqueamos la pantalla sobre algun asunto pendiente dentro de esta opcion ambient display tambien podemos elegir una animacion para que cuando nos llegue una notificacion con la pantalla apagada nos aparezcan estos efectos que estan muy chulos si estas enganchado al telefono con miui 11 no te vas a desenganchar pero al menos sabras cuanto tiempo pasas pegado al telefono y cuanto tiempo pasas usando cada aplicacion que tienes instalada ademas te cuenta las veces que desbloqueas el telefono a lo largo del dia dentro de los ajustes encontramos nuevas opciones para por ejemplo compartir archivos que de momento solo funciona entre telfonos xiaomi vivo realme y oppo que permitira una tasa de transferencia de hasta 20 mbps pero lo que realmente mas me ha gustado mas me ha llamado la atencion de todas las nuevas funciones de viui 11 es la actualizacion del modo mirroring que ya existia pues conectar el telefono a una smart tv en modo espejo no es nada nuevo pero ahora podemos apagar la pantalla del telefono con el consiguiente ahorro de energia y ademas tambien podemos minimizar la pantalla que estamos enviando al televisor creando una pequeña miniatura en el escritorio y asi usar el telefono para cualquier otra cosa sin interrumpir la transmision digamos que es un modo espejo a medio camino entre una conexion dlna con la que podemos enviar contenido multimedia a la television y abrir otras aplicaciones al mismo tiempo en el telefono las respuestas rapidas es una de las nuevas funciones que nos permite contestar mensajes desde la propia notificacion y esta opcion ya la tiene whatsapp o telegram asi que la novedad que nos ofrece miui 11 es que podemos hacerlo con cualquier aplicacion instalada la verdad que he probado con algunas aplicaciones como youtube activando la opcion dentro de respuestas rapidas y quizas por tener una version beta de miui 11 youtube no me muestra la posibilidad de responder mensajes desde la cortina de notificaciones asi que habra que esperar al menos en este telefono mi 8 a futuras actualizaciones una de las nuevas funciones que se han tomado a pecho en miui 11 es el ahorro de bateria asi que tenemos una nueva opcion que se llama ultra battery saver que como veis con un 58% de bateria si lo activamos dice que podriamos estar con el telefono encendido sin cargar hasta 169 horas y 1 minuto esto supondria 7 dias de uso sin cargar la bateria como ya digo con un 58% al activar esta opcion el escritorio se vuelve oscuro sin fondo de pantalla para dejar el maximo numero de pixeles apagados para ahorrar bateria y sin aplicaciones de hecho debemos sacar una por una las aplicaciones que queramos usar asi que seria como un modo de emergencia en el caso que tengas poca bateria pues si activas esta opcion te va a dejar el telefono con un uso basico hasta que puedas cargar la bateria en algun sitio bueno pues estas han sido las 6 novedades comenta cual te ha gustado mas o que novedad deberia haber incluido en este video que te parezca muy importante y yo me despido hasta un proximo video